La perforación de pozos no es la solución definitiva para la escasez del vital líquido, así lo dio a conocer Gerardo Talba, de saneamiento del área de salud de Jalapa. Sí, para poner a funcionar un sistema de agua, en este caso un pozo, ellos tienen que hacer un procedimiento antes de ponerlo a funcionar y dentro de uno de ellos es tener un examen completo del agua que se va a servir a la población. En este caso ellos elaboran unos análisis físico, químicos y microbiológicos del agua. Para nosotros, pues nosotros con el Ministerio de Salud les emitimos un aval, un dictamen técnico para ponerlo a funcionar. Hay una normativa que regula los sistemas de agua para consumo humano. Dentro de esa normativa, pues están todos los requisitos con los cuales debe cumplir un propietario de un sistema antes de poderlo a funcionar. Entonces consideramos que todas esas formalidades están cumplidas para poderlo a funcionar. ¿Hasta el momento ustedes ya recibieron todos esos estudios? Nosotros recibimos antes de perfilar el proyecto, ellos tienen que tener un aval para poder perfilar un proyecto de esta magnitud. Entonces, si está ya puesto a funcionar y ya pasó todos los procesos, si es financiado por fondos de consejos de desarrollo, tuvo que haber pasado todos los procesos que sufre de un proyecto para poderlo a funcionar. Sin embargo, el estado del agua, ¿cómo lo catalogan ustedes? Pues nosotros, dentro de nuestro control y vigilancia que tenemos de la calidad del agua en los sistemas, pues monitoreamos en primer lugar la presencia del cloro en el agua para garantizar siempre su pureza en el sentido microbiológico. En la calidad del agua, pues nosotros verificamos los resultados y también le corremos algunas pruebas para análisis bacteriológico, pues si por el momento no hemos tenido alguna circunstancia que nos diga que el agua no pueda ser partible para consumirla, al menos en el tema microbiológico. Don Gerardo, ¿en Jalapa la perforación de pozos sería la solución viable para la escasez del vitalíquido? No, consideramos nosotros que la perforación de pozos es una alternativa que se ha estado utilizando, pero no es la recomendable. Imagínense, en Jalapa tenemos 14 pozos perforados, más otros que están en perfil de proyectos, la mayor parte son pozos perforados. ¿Qué está pasando con nuestro manto frío? Porque estamos succionando toda el agua que no estamos retroalimentando. Un día esta agua se va a escasear, va a determinar y ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que se la debería estar pensando en otra alternativa diferente. En primer lugar, por lo costoso que es el poder a funcionar un sistema de pozos perforado. La profundidad en la que se encuentra el agua ahora no baja de los 800 a 1000 pies de profundidad. Eso es carísimo. Aunado a que tiene que tener energía eléctrica para funcionar una bomba. Si deja de funcionar la bomba, si hay un movimiento de tierra, si se descontrola el manto friático, ¿qué va a pasar con esas pozos? Tenemos que tener una alternativa diferente. Tiene que estar pensando en una alternativa diferente de asesoramiento de agua, porque esta tarde o temprano va a colapsar. para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.